¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. Treinta y nueve personas fueron capturadas en un operativo policial en contra de una agrupación que se dedicaba al sicariato en el oriente de El Salvador. Entre los detenidos figuran catorce miembros de la Policía Nacional Civil y dos familiares del ex agente Juan Josué Castillo Arevalo alias Samurai quien es acusado de ser el autor del asesinato de la policía Carla Ayala. De acuerdo a la Fiscalía General de la República el grupo criminal operaba con su vestimenta policial simulaban procedimientos como registros para ingresar a las viviendas de las víctimas y luego asesinarlas. El ministro de Hacienda Nelson Fuentes presentó el presupuesto general de la nación para el año dos mil veinte a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Los principales rasgos del presupuesto se elimina la partida secreta, se incrementa el Ministerio de Educación a más de mil millones, se generan mil doscientas nueve plazas para estudiantes internos, externos y de año social. El monto presentado a la Asamblea tiene una reducción de más de doscientos millones de dólares con respecto al del presente año. José Luis Pérez Madrid, de once años, fue sepultado la mañana de este lunes treinta en Cuscatancingo, mismo municipio donde vivió y fue hallado asesinado el domingo pasado. La desaparición de José fue reportada el veintisiete de este mes por su familia. El último lugar donde se le vio con vida fue en el parque de la colonia Veracruz, en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador. Raúl Melara, fiscal general de la república, se pronunció ante este caso. Hasta el momento no tenemos un móvil y estamos investigando cuáles son las evidencias que se puedan encontrar alrededor de este fallecimiento. Lo que sí les puedo decir es que no vamos a parar de buscar a los culpables. Las personas que se meten con un niño son peor que animales y la Fiscalía General está dispuesta a dar con el paradero de ellos. La dominicana Ana Julia Quesada fue condenada este lunes a prisión permanente revisable, la pena más elevada que se aplica en España por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de ocho años, hijo del hombre que entonces era su pareja. Asimismo, le impusieron el pago de indemnizaciones por daños morales a los padres del menor, en la cantidad de doscientos cuarenta y cinco mil dólares a cada uno. El menor murió el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Su cadáver fue encontrado en el maletero de un coche que conducía a Quesada el once de marzo de ese año. Esto es todo por el momento, gracias por informarse con nosotros, los espero mañana con más noticias. Feliz noche.